Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estoy justo esperando el taxi para que me lleve al aeropuerto. Esta noche voy a comentar, hay que aprovechar el tiempo, como siempre os digo, vamos a aprovechar el tiempo. Estoy esperando el taxi, bueno, pues en un ratito estaré en el aeropuerto para ir a San Sebastián, para comentar esta noche el Real Sociedad Mallorca, semifinal de Copa desde San Sebastián, en Movistar por supuesto, empate a cero en la ida y luego el jueves se juega la otra semifinal en San Mames, entre el Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Tendréis vídeos hoy desde San Sebastián en cuanto acabe el partido desde el estadio y por supuesto el jueves cuando acabe esa otra semifinal desde San Mames, también tendréis un vídeo desde Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Vamos a realizar lo que pueden ser las dos semifinales, lo que fueron los partidos de ida, la sensación que tengo y por supuesto vamos a decir los favoritos, mis favoritos, con pronósticos, con porcentajes, con lo cual voy a terminar el vídeo diciendo cuál creo que debería ser, en teoría, según mis pronósticos, que ya veremos si se cumplen o no la final de esta apasionante Copa del Rey. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos con la primera semifinal, ya digo estaré esta noche en San Sebastián para comenzar a ser el Real Sociedad Mallorca, empate a cero en la ida, yo creo que en la ida los dos se conformaron con el empate a cero aunque es verdad que, a ver, el Mallorca jugando en casa podía haber aspirado a algo más pero prácticamente no creo peligro, prácticamente no creo ningún peligro a la Real Sociedad, que recuerdo aquel partido, porque lo comenté también en Movistar en el estadio, en Somos, venía de muchos partidos sin marcar y toda una racha realmente mala de partidos sin poder marcar la Real Sociedad, luego ya le ganó precisamente al propio Mallorca en Liga, pero viene de perder contra el Villarreal aunque el propio Manol ya comentó que ese partido, siendo importante, estaba muy muy pensando en este partido porque están a 90 minutos en casa de una nueva final de Copa, la Real Sociedad, por supuesto. En aquel partido recuerdo los errores de Sadik, perfectamente, los fallos de Sadik, la segunda parte fue superior, me gustó Barrenechea, que es duda para este partido, para esta semifinal de hoy, igual que Oyarzabal, por cierto, me gustó el partido Barrenechea y yo vi superior a la Real Sociedad. El Mallorca, bueno, yo creo que va a jugar con tres centrales, bueno, en principio la Real, yo creo que sería con Ramiro en la portería, luego Traoré, Zubeldi, Alenormand y Javi Galán, en el costado izquierdo, yo creo que Zubimendi, Brais y Miquel Merino, más Cubo. En el Mallorca ya sabemos que no está Mafeo, baja importante para Mafeo, vuelve Raillo, porque no pudo jugar el último partido de Liga por sanción, pero sí puede jugar la Copa, por cierto, que fue expulsado en el partido ante el Girona, que también lo comenté en Movistar, ese partido en Mallorca, el partido de cuartos de final. A ver, yo creo que el Mallorca se va a blindar atrás, va a intentar hacer un partido largo, un partido que le cueste mucho generar peligro a la Real Sociedad, que no está evidentemente bien en cuanto al juego ofensivo en los últimos partidos, y hacer ese partido largo que necesita. Yo creo que Abdón Prats va a ser titular, de hecho el otro día no jugó en Liga, yo creo que reservándole para este partido, está siendo uno de los héroes del Mallorca en la Liga, Abdón Prats, perdón, en la Copa, Abdón Prats. Me gusta mucho Gio González, yo creo que Greif en la portería, con defensa de tres seguramente, su defensa de tres es habitual, con Gio González, Valden y Raillo, y luego Nastasic también como central, y seguramente Jaume Costa en la izquierda. Yo creo que Dani Rodríguez y Antonio Sánchez a los costados de Samu Costa, un centro del campo muy interesante, un centro del campo con bastante capacidad para contener, por supuesto, también para trabajar y para llegar a zonas de primero, con Antonio Sánchez y con Dani Rodríguez, y luego arriba, yo creo que va a jugar con dos puntas, con Muriki y con Abdón Prats, ¿por qué? Porque va a buscar mucho balón largo para buscar segundas jugadas, prolongaciones de Muriki, de Abdón Prats, sobre todo de Muriki, y jugársela a eso, a un partido, ya digo, un partido largo, un partido que le cueste mucho a la Real Sociedad manejar, manejar, digamos, el juego ofensivo en tres cuartos de campo, y veremos si con eso al Mallorca le llega para alcanzar esta final tan soñada por los mallorquinistas, por supuesto. Tengo que dar favorito a la Real Sociedad para jugar la final, tengo que darle favorito. Un favoritismo, yo creo que más o menos claro, jugando en casa, a mí me parece un equipo superior, evidentemente, me parece un equipo superior, así que le voy a dar, le voy a dar, amigos de Mundo Maldini, un 65% a la Real Sociedad, 65% a la Real Sociedad, 35% al Mallorca, para jugar la final, 65% Real Sociedad, 35% al Mallorca. Y luego el jueves, saltarán en San Mamés, sabiendo quién es el finalista, contra quién se pueden enfrentar si se clasifican para la final, Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. En la ida, ganó 0-1 el Atlético de Bilbao, con ese penalti de Berenguer, un penalti que recuerdo clarísimo de Reinildo, que no creo que sea titular en este partido. El Atlético de Madrid no está bien, sinceramente no está bien, viene de un partido flojo ante el Almería, es verdad que había jugado un buen partido también en casa ante Las Palmas, partido durísimo en Bilbao que acaba perdiendo, tiene en pocos días, en pocas semanas, en dos o tres semanas, tiene dos semifinales clave para alcanzar dos finales o quedarse sin ninguna. Realmente se está jugando la opción de un título esta temporada en estas dos semifinales, tanto en Champions como en Copa, porque lógicamente en la Liga ya no pelea el título de Liga. En principio Morata sí, porque queda todavía mucho para el partido, en principio Morata sí, Griezmann no, eso en principio, quizá pueda haber sorpresa de última hora, pero lo que es seguro es que no va a estar Lemar, el Atlético de Madrid, también es duda Jiménez, aunque yo lo veo difícil, desde luego para Jiménez. Ahora hablamos de los posibles onces, pero a ver, el Atlético de Bilbao, en casa es un equipo tremendo, es un equipo con mucha fortaleza, con mucha velocidad, con mucha intensidad, con mucha verticalidad, que le ganó y bien, ganado al Atlético de Madrid en el partido de Liga que jugaron en San Mames, de hecho le dio un auténtico baño en muchos momentos, eso es la realidad. Con los Williams en los dos costados, con Nico Williams y con Inyaki Williams, yo creo que jugará Gurucet arriba, seguramente veremos a Gurucet en punta. En cualquier caso, yo creo que el Atlético de Bilbao, lógicamente con 0-1 en la ida, tiene algo más. El Atlético de Madrid que necesita, pues un partido en el que maneje mucho el centro del campo, mucho control de juego, mucho control de juego, mejorar mucho atrás, porque atrás no está bien el equipo, desde luego, y llegar por los costados. Yo espero un equipo con Molina y con Lino, en teoría espero un equipo con Oblak, y luego Molina y Lino en los costados, con defensa de tres, seguramente jugarán Savic, Witzel y Mario Hermoso, no creo que vaya a jugar Reinildo, desde luego. Un mediocampo con Coque, Saúl y Depol, y aquí tengo la duda de dónde va a jugar Llorente. Llorente, si no está Antoine Griezmann, yo creo que es bastante razonable pensar que Llorente va a jugar por detrás del punta. Creo que es bastante razonable pensar eso, que va a jugar como jugó en Milán, por ejemplo, intentando trabajar mucho en el costado para luego salir con espacio si el Athletic Club se vuelca. Yo espero un Athletic volcado, o sea, mamé lleno, el equipo desde luego va a jugar muy arriba. Yo, Gurucet arriba, por supuesto, a mí me está gustando mucho Sancet, y me está gustando mucho Beñat Prados. Tengo alguna duda de quién puede ser el acompañante de Beñat Prados, quizá de Galarreta en el doble pivote, bandas con Iñaki Williams y con Nico Williams, Sancet por detrás de Guruceta. Y luego, evidentemente, defensivamente, yo creo que, bueno, y Rezabal en la portería, más de Marcos en el costado derecho. Veremos quién es el jugador de la banda izquierda, y desde luego, quizá Geray y Paredes como centrales. Esa es un poco la posibilidad para el Athletic Club, puede haber alguna modificación. A ver, con 0-1 en la ida, con 0-1 en la ida, amigos de Mundo Maldini, es evidente, es evidente que hay que dar favorito para mí al Athletic Club de Bilbao para pasar. O sea, son dos equipos que están muy igualados. El efecto Samames es tremendo, o sea, es espectacular lo que va a apoyar el público también en este partido. El Athletic Club de Madrid no termina de estar bien, esa es la realidad, no termina de estar bien, y el resultado de la ida marca mucho, marca mucho. Es un partido muy abierto, muy, muy abierto, pero tengo que dar favorito al Athletic Club de Bilbao para pasar a la final. Tampoco un favoritismo muy claro, porque el Athletic Club de Madrid con el Cholo este tipo de eliminatorias las maneja muy bien, muy, muy bien, pero le voy a dar, le voy a dar un 60% al Athletic Club de Bilbao para jugar la final y un 40% al Athletic Club de Madrid. 60% al Athletic Club de Bilbao, 40% al Athletic Club de Madrid. Eso es lo que creo, en teoría, si se cumplen estos pronósticos que yo pienso, pues la final sería una final, un derbi vasco espectacular entre la sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Igual tenemos un Mallorca Atlético de Madrid y es posible que también lo tengamos, porque desde luego las semifinales van a estar muy igualadas. Vamos a disfrutar de ellas, me voy para San Sebastián y disfrutad de Movistar de los dos partidos y aquí tendréis, por supuesto, vídeos de los dos partidos en cuanto acaben, tanto el Real Sociedad Mallorca como el Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao.